...palabra el asambleísta Camilo Salinas. Buenos días, Presidenta. Gracias a los compañeros asambleístas. Muy importante esta ley y muy necesaria para el país. Hemos pasado el Ecuador momentos difíciles en estos últimos 10 años. Inclusive, recuerdan el 2016, un terremoto en donde muchos de nosotros, digo como médicos, pudimos participar como voluntarios y llevar voluntarios a Manaví, mis queridos hermanos Manavas. Después de eso, muchas acciones han pasado en el Ecuador y que aquí vemos que el país se han generado las acciones de voluntariado por la mística, las ganas, la capacidad. Y como nuestro país siempre se ha dado como ejemplo, la colaboración en ser solidario y poder ayudar a nuestros hermanos. Actualmente, lo que estamos viviendo es esta ola de terrorismo. Muchas personas, muchos ciudadanos, que no se hacen llamar voluntarios o no son acreditados voluntarios, salió su forma de ayudar y ser generoso con el país, con nuestra fuerza pública. Aquí doy ese agradecimiento total a esa sociedad civil que se puso la camisa de voluntarios para poder dar la mano y alimentar y hidratar a nuestra fuerza pública. Esta ley es muy importante. Yo creo que muchos han podido intervenir y han podido dar en conocimiento que debemos como asamblea dar ese noveno cuerpo legal y que demostrar que esta ley es una ley para la necesidad de fortalecimiento de las acciones, no solamente de las fundaciones solidarias, sino también de las personas que han sido voluntarios en toda su vida. Aquí quiero mencionar algunas fundaciones y grupos que han colaborado en el entorno, en mis años de funciones como médico, como dirigente y como funcionario público. La Fundación El Cierro para los Niños, con el compañero Víctor Figueroa, que permanentemente ha ayudado y ha hecho labor social aquí en el país, operando cirugía de catarata, terigio, labio de polino, para dar hendido a muchas personas que han necesitado. World Vision, que opera en nuestra provincia de Los Ríos y en unas provincias que ha ayudado a sacar a muchos niños de la desnutrición y la pobreza. La Cruz Roja Ecuatoriana, que es y viene a ser el verdadero voluntariado nacional que ha estado aquí en el país y en todo el mundo. Aquí yo un poco aprendí de mi señor padre, que pan descanse, que fue víctima del COVID, falleció, él fue voluntario en sus 82 años de vida, creo que regaló a la Cruz Roja cerca de 60 años en su actividad de voluntario permanentemente en todo el país. La Red de Profesionales por la Salud, que estuvo en el terremoto 2016 y continúa siendo su voluntariado a nivel de todo el país. Yo creo aquí, señor presidente y compañeros asambleístas, yo quiero dar una observación puntual y con esto un poco termino mi discurso. En el artículo 11, inciso H, compañero presidente de la Comisión, es importante dar a conocer que si tenemos la Constitución que indica el artículo 32, que la salud es un derecho, yo creería que como observación, debemos evaluar que este artículo 11, inciso H, sea retirado y que de pronto estemos nosotros en condiciones de tener una moción para poder aprobar el cuerpo legal, excepto el artículo 11, inciso H, en donde indica que los voluntariados, fundaciones o personas que están acá haciendo actividad en nuestro país en esta ley, deberá cumplir la atención necesaria de sus voluntarios en caso de un tipo de accidente o enfermedad. Si tenemos el artículo 32 que nos replica o nos indica que la salud es un derecho, por lo tanto estaríamos nosotros, señor presidente y compañeros de la Comisión que está proponiendo esta ley para poder votar, sugeriría como observación, ser retirado y lo demás, el cuerpo legal sea aprobado por parte de la Asamblea Nacional. Muchas gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.